Se lo dijera, ¿cómo estás? Muy bien. Recapitulamos todo y hablemos de fútbol. Sí, si Juan me deja, puedo hablar lo que hago. Pero me dijo el mejor partido de la Copa, un partido que pierde Peñarol. Porque la verdad que hacía años que no veía un partido tan emocionante de principio a fin. Me encantó el primer tiempo de Peñarol, creo que fue de lo mejor que vi en años de Peñarol jugando en Copa Libertadores. Muy intenso el partido. No, pero aparte de intenso, bien jugado y Palmeiras no pateó al arco de Peñarol en el primer tiempo. No hubo un tiro y Peñarol convirtió un gol, tuvo ocasión. Acá si Junior levanta la cabeza lo tiene solo a Afonso para que convierta el primer gol. Y después eran todas ocasiones de gol de Peñarol. Felipe Melo que no juega tanto como parece, sino que es, como le gusta a mi amigo Fabregal, un gran vendedor de humo. Es el jugador que anda con el carnet de hombre, ¿no? De superhombre. Sí, y este es un golazo de Cachila Arias. Porque la agarra con el doble ritmo y aparte es inatajable para que el golero no atina a nada. El Cachila se está empezando a ganar al hincha de Peñarol, Marcelo. Sí, acá se liquidaba el partido con esta de Junior Arias. Y después Afonso la tiene de vuelta y ahí es Jerry Mina que salva en la línea cuando era todo de Peñarol. ¿Sorprendió a los brasileños el planteo? Totalmente. Arranca el segundo tiempo distinto. Sí. Cinco minutos terrible. Otro Palmeiras y lo peor que le pasa a Peñarol es el gol enseguida de Palmeiras. Que hay una mano de Borja, que es intencional, no la quiere tocar con la mano. Porque él quiere hacer el gesto como que va a patear, pero la toca con la mano. Ahí es decisión del árbitro. Ahí la vamos a ver. Porque ahí vemos que cuando controla, él lo que quiere es... La lleva con la mano y se la saca el saguero. Se la saca el saguero. Y después define muy bien el delantero. Y acá iban dos minutos del segundo tiempo. Esto es lo que te mata cuando salís al segundo tiempo porque parece que venís del empate del primer tiempo. Y además a los cinco esto. A los cinco le queda al Lobito Guerra, que es un jugador espectacular. Lo deja solo a Dudu, que cinco minutos del segundo tiempo lo da vuelta tranquilo. Algo es del Nacional de Medellín, entonces, ¿no? Claro. Borja y Guerra, que Guerra, aparte de esta jugada, después hizo dos o tres pases. Tiene un equipazo, Palmeira. Lo dijo Guerra el otro día. Es un equipo que se preparó para salir campeón de la Copa Libertadores, no para jugarla. Esto se hace en la hora un penalazo, ¿no? No, no, esto se hace en la hora. Enseguida Pablo era el tercero a los diez minutos del segundo tiempo. Creo que acá cambia un poco también el... Sí, porque venía muy bien Palmeiras y después del penal baja el rendimiento Palmeiras. Y revive Peñarol, ¿no? Y Peñarol logra equiparar las acciones y empieza a poner nervioso al equipo de San Pablo. Igual se venían con mucha atractiza durante el partido, ¿no? Sí, sí. Muy picados. Sí, desde que empezó el partido estuvo picadísimo. Acá se dice que la saca adentro, no hay ninguna imagen de que el pie del lateral de Peñarol esté adentro. No se ve, no, para mí sale para atrás después de que le pego. No, pero aparte no hay ninguna imagen porque ahí donde tiene el pie no parece que estuviera adentro, claro. Parece línea, ¿no? Y después este es el cabezazo de Quintana que hizo un partidazo el chiquilín este que tiene un futuro enorme. La ataja el arquero Pratt y después Gastón Rodríguez está donde tiene que estar y era un 2 a 2, minuto 75. Estuvo en centro ese también, Marcelo. Sí, se duerme un poco la defensa. Pero hermoso, ¿no? Porque sobre todo Jerry Mina que era el que tenía la marca de Quintana. Este es el pase que te digo, Lobito Guerra. Cómo lo deja solo y cómo increíble el jugador para los Pablitos tiene que ir esta el lunes. Pero cómo puede llegar a ese gol abajo. Increíble. Para mí que se pensó que ya estaba hecho. Y acá, minuto 90. Y acá es donde empieza todo el problema. Que le saca, increíble que le saca. Echan a la de Ramos primero y después echan a la de Lacerero. Al capitán del equipo Permanente le saquen amarilla y doble amarilla por protestar. Habían descontado 5. Habían descontado 5, Marcelo, que ya me parecía un poco mucho, ¿no? Lo que pasa es que ahí se demoró... Yo digo los primeros 5. Ah, los primeros 5. Sí, 3 de los campos. Esta era la jugada que liquidaba el partido que lamentablemente le pone el pie abajo y se le va por arriba. Esta es la penúltima. La penúltima que Guruseaga la atajó notable. Ahí ya estamos minuto 99. Estamos en el minuto 9. No sé si tuvo 4 minutos parado el partido en los descuentos entre la expulsión y todo. Sí, por ahí se le fue un minuto y medio más al juez. Me parece que se pasó un poquito, ¿no? Pero el juez creo que quiso justificar la expulsión del capitán del Palmeiras. Le pasó factura. Porque enseguida que hace el gol, lo terminó. No dejó ni un segundo más. Claro, por eso. Festejaron esa gana del medio y terminó. Lucas Hernández que está parito en el palo, se lo come. Claro, él está en el palo y como que cuando pasa la pelota, vos intentás salir del palo para no habilitar a nadie. Pero en el momento que él quiere salir, ve que viene la pelota e intenta. A una altura difícil. Era muy difícil por cómo va el cabezazo y a dónde va. Yo te lo puedo resumir, que Peñarol mereció empatar ayer. Yo creo que el empate era justo por más que vos me decís, pero Palmeiras en el segundo tiempo tuvo muchísimas ocasiones. Tuvo tres, Clara. Pero cómo se plantó Peñarol en un estadio muy difícil contra uno de los mejores equipos que hay en la Copa. Un brando brasileño. No. En Brasil. Campeón brasileño. Claro. Que es de los mejores equipos. Exacto. No es el Goiás, no es el Capel Goarense. Y en el primer tiempo Peñarol fue superior en todo. Pelota dividida era de Peñarol. Los contragolpes los ordenaba muy bien y casi siempre terminaban bien. El segundo tiempo... Le faltó de repente la puntada final como en el Clásico porque otra vez quedó 11 contra 10 con espacio y no lo pudo aprovechar. Sí, pero puntada final fue el final porque ¿qué hace? Palmeiras en los últimos cinco minutos se fue todo al ataque. Jerry Mina se olvidó que era defensa, se fue a jugar de nueve y te dejó los espacios. Pero no es fácil tampoco hacer un contragolpe. Tuvo dos contragolpes para liquidarlos, los vimos los dos y después lamentablemente en la última pelota te terminan ganando. Y Marcelo, la etapa de evasión dice que fue un robo. ¿Estás de acuerdo? No, un robo no. Yo creo que el árbitro hizo un minuto y medio de más, sí. Pero tampoco un robo porque expulsa al capitán de ellos por doble amarilla por tratar que no es fácil que un árbitro en Copa Libertadores y en Brasil te expulse al capitán. Y después en los 90 minutos del partido yo no vi al árbitro que favoreciera a Palmeiras. Lo que pasa es que fue mucho más grave porque hizo el gol en ese minuto. Claro, pero cuando es un robo es cuando te roban los 90 minutos. En Uruguay está prohibido. En Uruguay no, porque si levantan más de cuatro le dan un tiro a la palma. Claro, uno... Puede morir gente, son cuatro igual. Tres o cuatro, nunca más. El tema, Nole, es que cuando en el correr de los 90 minutos vos ves que el árbitro te va matando, sí, porque hay árbitros que de a poquito en la chiquita te van metiendo adentro de un arco. Yo este no vi, porque si vas a hilar fino, la falta del gol de Peñarol al Cebolla no es falta. Sí, hay una discusión en una pelota que se va afuera antes del gol de Palmeiras. Claro, pero igual mi pregunta era más allá que Pablo ironiza con lo que sucede en Uruguay. En el resto del mundo, ¿es común también que se adicionen tantos minutos? No, lo que pasa es que en los descuentos el partido estuvo parado mucho rato y por eso de los cinco se fue a los nueve. Para mí ahí se excedió un poquito en los cinco y un poquito en los nueve. El árbitro sigue un minuto y medio más de partido. Hay otra cosa también del jugador uruguayo que es que en vez de apurar el tiempo para que se termine, hace más tiempo para que se estire el partido. Claro, pero lo que pasa es que hay árbitros, depende del árbitro, Pablo, hay árbitros que te dicen tres minutos y vos esos tres minutos lo haces de tiempo y el árbitro no te adiciona. No, no agrega más. Y tenés el otro, que es el que debería ser, ¿qué hace? Si esos tres minutos no se jugaron, te agrega tres más igual. Exacto. Pero vos siempre querés hacerlo porque, fíjate, te estás sacando un resultado contra el Palmeiras y ves que podés hacer ese tiempo, que Peñarol no hizo mucho tiempo, porque en sí, ahí en la jugada que se saca Dudú, es que el lateral se le pone para que no saque y está haciendo tiempo para que se demore el tiro al... Y Dudú se pone loco pidiendo que vaya para atrás. Dudú se pone loco y después no sé qué es que le dice que le saca la segunda amarilla. La roja directa es la segunda vez, me parece. Le saca amarilla primero y después la roja. Es segunda amarilla porque tiene la amarilla, se volvió el loco el juego porque tiene la amarilla. Y la roja es lo que querés. Ahí lo vemos claro, bueno, lo estoy viendo en la pantalla de atrás. Marcelo, le venía fundamental el punto a Peñarol, ¿no? Le venía a dar algo. En esta parte, que el relator decía, el argentino, ¿para qué se meten los de Peñarol? Si en realidad no tienen nada que hacer. Sí, ahí me parece que fue una pérdida de tiempo. No, aparte, ahí, hasta hay un momento que se vio, que mucha gente no lo vio, que está la pelota ahí para tirar el centro y pasa a ver si... ¡Ah, él es brillante, brillante, brillante! ¿Ustedes digo eso? ¡Es brillante! Claro. Porque no pensé que... Detalle. Pasa y se lleva la pelota con el banco de suplente. Y un brasilero le dice, juegue, juegue, la lleva. Está llevando la pelota. Eso es espectacular. Porque están todos mentalizados. Hay que ganar y en ese momento necesitas a todo el equipo que esté pronto. Está bien, el que está en el banco está metido. El que está en el banco se llevó la pelota. No había con qué tirarla. ¡Qué saco! Se emocionó. ¿Por qué no podías creerlo? Se emocionó. ¿Por qué no podías creerlo? Es el tipo sensible, ¿eh? Todo lo que esté la chiquita, la mediocridad. Este no. Se menudo este ahora. No sé si es maquillaje o no sé qué. Peñarol ahora quedó tercero en el grupo con siete. Palmeiras tiene, perdón, con tres. ¿Se complica? Ahora... No, si Peñarol gana ahora la vuelta. Ahora está complicado porque tenés que ganarle sí o sí al Palmeiras acá. Tenés que ganarle. Si no se te complica con Wilterman, que es... Sí, pero ahí a Wilterman no le pasó lo mismo con Palmeiras en Brasil. Sí, en el último minuto perdió. Le agregaron no sé cuántos minutos también. También, le agregaron como siete y están empatados. Y ahí hizo el gol. Claro, pero la cenicienta del grupo es el que no sabemos cómo bajarlo. Va a tener que pelear Peñarol con él, tiene el último partido, pero antes va a tener que sumar puntos o con Palmeiras o con Atlético afuera. Claro, pero si sigue ganando todo el local y donde llegue a sacar un punto en Tucumán, ¿con qué lo bajás? Sí, sí. Ahora, el tema es que Tucumán logre quedar afuera. Y Wilterman recibió a Palmeiras también, ¿no? Sí, el tema es que Palmeiras yo lo veo como el... Por más que Peñarol le hizo un gran partido ayer, lo veo como el más fuerte. Por eso, por eso. Debería ganarle o sacarle puntos para dar puntos. Wilterman de local ahí. Vamos a ver qué pasa igual. Falta todavía. Bien. Nos vemos la próxima, Marce. Nos vemos, Manuel. Qué pases lindos. Vamos a cambiar de tema. Y...